de la Fundación de Educación Superior San José En este nuevo video veremos estrategias competitivas del curso Gestión de Competitividad Empresarial Las estrategias competitivas en la empresa están entendidas como ese factor de vencer o como ese concepto de vencer la competencia y cuando lo definimos vencer la competencia aunque suene algo agresivo, la competitividad va orientada a eso pero a través de unas herramientas comerciales y empresariales que me permitan estar por encima o aventajado sobre lo que es la competencia Se dice que cada empresa deberá establecer cuál es su sector y cuáles son las capacidades necesarias para desarrollar un mercado De esta manera, si yo tengo identificado cuál va a ser mi cliente objetivo cuál va a ser ese nicho o esa segmentación del mercado la cual me voy a orientar comercialmente entonces podría tener toda esa información en cuanto a necesidades en cuanto a formas de comercialización para poder tener esas ventajas competitivas a través de unos planes de acción contundentes que me permitan estar por encima de la competencia También se deben tener en cuenta factores como el tamaño tanto de mi organización para poder llegar a generar competencia como el tamaño mismo del mercado de acuerdo a los productos o servicios que yo pueda llegar a estar ofreciendo Debo tener en cuenta también factores como el tipo de industria No todas las industrias se manejan de igual manera la competencia y algunas quizás sea más complejo de acuerdo a niveles de tecnología aceptación del producto, productos de consumo masivo y esa industria debe estar identificada y nos debe conducir a nosotros como organización a generar unos planes de acuerdo a cada una de las características individuales del tipo de industria Y también esto nos lleva a conocer cuál es el grado de competencia Y ese grado de competencia es el que me permite diseñar unos planes de contingencia hacia cuáles son las debilidades que pueda tener frente a la competencia y cómo puedo llegar a convertirlas en oportunidades para generar una ventaja competitiva La competencia también puede ser entendida como esas ventajas que pueden llegar a diferenciar mis productos o servicios sobre las demás empresas que también lo hacen Y entendido como la competencia directa del producto o servicio que es similar o igual al que yo estoy ofertando o incluso la competencia indirecta que también me afecta y son esos productos sustitutos que pueden llegar a estar en el mercado y afectar mi plan de ventas Y esa diferenciación es la herramienta publicitaria que yo debo generarle al producto y debo hacer como un aprovechamiento de cuáles son los beneficios y cuáles son los factores diferenciales que tengo yo como organización a través de mis productos o servicios que no tienen la competencia Es decir que esa diferenciación percibida del cliente se debe engrandecer para poder posicionar mis productos y servicios por encima de la competencia Otro de los factores es el posicionamiento por precio Entonces ya hablamos de innovación y cuál es lo que me diferencia productos y servicios Ahora, cuál sería esa diferenciación en el precio que puede llegar a generar una ventaja competitiva Y para esto tenemos dos salidas Uno, aumentando las ventas Si nosotros aumentamos las ventas podemos llegar a variar los precios y a jugar con esos márgenes utilitarios para poder quizás tener, como hacen algunas empresas orientales tienen menos margen de utilidad pero volúmenes más amplios en cuanto a ventas Y otro es disminuir los costos dentro de la organización y dentro de mis procesos productivos Es decir, si yo genero una mejora continua Genero unos planes rígidos y contundentes de reducción de costos día a día y no conformarnos con un proceso como ya está establecido Podré llegar a posicionar mis productos o servicios a través de un precio razonable con respecto a los que ofrecen la competencia para tener esa misma ventaja que se viene hablando durante todo el video De esta manera terminamos con cuáles son esos factores o esas ventajas que yo debo implantar dentro de la organización para poder llegar a competir con los productos o servicios que estoy ofertando Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!